He llegado muy cansada De buscar lo que no hay De encontrarme con lo mismo Y cada palabra tuya es una espada Que sin pretenderlo atraviesa mi espalda No me muevo, no me puedo mover Y no sé quién soy Cuando estoy cerca de ti Así que vete de aquí Sal por la puerta y vete de aquí Yo me quedaré bien quieta Vete de aquí Sal por la puerta y vete de aquí Yo me quedaré bien quieta Me pellizco cuando creo Que me vuelves a querer Que me entiendes como antes Y me encuentro con tu cara en los espejos Para recordarme todos mis defectos Que me nublan Que me arañan la piel Y no sé quién soy Cuando estoy cerca de ti Así que vete de aquí Sal por la puerta y vete de aquí Yo me quedaré bien quieta Vete de aquí Sal por la puerta y vete de aquí Yo me quedaré bien quieta Yo me quedaré bien quieta Yo me quedaré bien quieta Yo me quedaré, inquieta Yo me quedaré